En menos de un mes, tres unidades recreativas entregadas, las tres con una extensión territorial y una superficie muy amplia. Estas son 8.847 metros cuadrados y nos da mucho gusto entregárselas porque era un compromiso con la sociedad, sobre todo en este sector, que trae más de 5.000 beneficiarios aquí en la colonia Hacienda de San Miguel y San Isidro. Es importantísimo que no dejemos la activación física por un lado, nos ayuda a combatir el estrés, a que las familias estén también en muy buena armonía. Este salón de usos múltiples va a servir para que tengan una actividad múltiple en las amas de casa también. Es importantísimo, claro que sí, por eso estamos apoyando mucho el tema. Tenemos un programa de 30.000 despensas que ya las terminamos de entregar prácticamente en todo nuestro municipio. Es una labor incansable. Acuérdense que estamos continuando con la entrega del programa Soledad con Huevos, que todavía seguimos llevando a los domicilios. Ahorita se nos terminaron otras 10 toneladas, pero está por llegar más blanquillo y vamos a seguir trabajando con nuestra gente de Soledad en el apoyo alimentario, porque la pandemia sigue, la necesidad sigue, los trabajos no se regularizan al 100% y entonces tenemos que salir a apoyar a nuestra gente. ¿Qué es la respuesta de la ciudadanía con estos apoyos? Muy buena, muy buena porque mientras sea alimento a la gente le es de mucha utilidad y la verdad que nos lo agradecen mucho y mientras esto siga con el problema de la falta de trabajos y la falta de ingresos a los hogares, vamos a seguir apoyando.